Como toda mujer Tengo algo en común Soy celosa del hombre que amo Soy tan amante Impetuosa, rebelde, voraz Caprichosa, violenta y audaz Como toda mujer Como todas Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Sin medida, sin tiempo Y con todo cuando alguien me quiere Como toda mujer Como toda mujer Me emociona Una flor Un te quiero Mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra Soy la guerra Esas veces un poco cambiante Una flor Una flor Un te quiero Mil cosas Como toda mujer Como todas Como toda mujer Soy la guerra Soy la guerra Y la paz Se ocupar en mi lugar No permito Que nadie me engañe A tropiezos A tropiezos Me hice coraje No soy fruta Prohibida de nadie Como toda mujer Como toda mujer Como aquella Y usted